Gracias Pedro, a esta hora establecemos este contacto informativo para trasladarnos en vivo y en directo al puesto de comando presidencial ubicado en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de Miraflores. En el lugar se encuentra nuestro compañero Luis Enrique Araujo con información de Último Minuto. Luis, buenas noches, te escuchamos. Así es, acaba de concluir esta reunión encabezada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y de inmediato el Vicepresidente para la área económica, Jesús Faría, nos da detalles. Carlos Faría nos da detalles acerca de esta reunión. Adelante, Ministro. Bueno, muy buenas noches a toda Venezuela. Acaba de culminar desde acá, desde el puesto de comando presidencial, una muy importante reunión encabezada por el ciudadano Presidente Nicolás Maduro, en la cual se estuvieron evaluando diferentes temas, especialmente dos eventos muy graves, muy delicados, que nosotros estuvimos analizando. Primero que nada, se estuvo evaluando la falla, la caída de toda la plataforma electrónica del sistema Credit Card, que es un sistema, una plataforma electrónica que se dedica al soporte técnico de más del 50% de todos los puntos de venta que existen en el país. Se pidió, se instruyó una averiguación exhaustiva, ¿verdad?, donde se está estudiando absolutamente todas las posibles causas que pudieron influir y acontecer en este evento tan irregular que nosotros consideramos. De una manera coincidencialmente sospechosa, igualmente ocurrió un segundo evento muy delicado, un ataque cibernético, un ataque a la plataforma de CanTV, de Internet, donde fueron atacados tres puntos de enlace de un total de 30 en el territorio nacional. La falla consistió en una ralentización, es decir, se hizo mucho más lento el servicio de Internet en todo el territorio nacional, pero gracias a los trabajadores, trabajadoras, a los técnicos de nuestra empresa del estado CanTV, se pudo recuperar el servicio de una manera inmediata y de manera satisfactoria. Igualmente el presidente pidió que en el día de mañana se convocara de manera extraordinaria al Consejo Nacional de Economía, el cual es percibido por el ciudadano vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturis, con todas las empresas, con todos sus representantes, para condenar en primer orden todas estas acciones que han venido dándose en el territorio nacional de manera muy irregular. Primero que nada, estos dos eventos van a ser revisados, van a ser explicados, con muchísimo detalle ante todos los representantes de las empresas que conforman y hacen vida en el Consejo Nacional de Economía. Igualmente se va a estudiar, se va a buscar la manera de condenar, ¿verdad?, de la mano entre el Ejecutivo Nacional y los empresarios nacionalistas que trabajan en beneficio de nuestro país, una medida que condene todos los eventos que están aconteciendo en este momento en la frontera con el desmedido aumento del valor de la divisa no oficial. No existe absolutamente ninguna justificación económica para que este comportamiento se esté llevando adelante con respecto a ese dólar. Nosotros calificamos esta medida como una medida criminal contra nuestra economía, una medida que lo que busca es socavar absolutamente todo lo que es y forma parte de la economía de nuestro país y, por supuesto, afecta de una manera dramática y muy importante a la calidad de vida de nuestra población, a todo el pueblo venezolano. Como un mensaje que nos dejó el presidente Nicolás Maduro, es no vamos a permitir que esto siga manteniéndose de esta manera. Vamos a establecer unas medidas contundentes en la frontera para impedir que siga avanzando este ataque descontrolado y este ataque criminal que se está dando contra la economía. Así es que todos estos puntos fueron analizados en el transcurso de la reunión que se sostuvo en el puesto de comando presidencial y con todas las instrucciones que acabamos de explicar. Muy buenas noches, muchas gracias. Bien, como acaban de apreciar elementos que demuestran cómo sectores intentan por la vía electrónica atacar la estabilidad nacional y acciones también que se toman para evitar que estos hechos cumplan su fin. El informe que tenemos es el Palacio de Miraflórico. Estamos contigo, Melanie. A los estudios. Adelante.